Este es el último segmento de una conversación muy interesante con el profesor Juan José Bustamante. Profesor Bustamante, en el budismo existe la noción de pecado o de acción mala. Bueno, existen las acciones no hermosas o insanas, entonces existen las acciones sanas e insanas. Las insanas son las que promueven las pasiones, es decir, las emociones dañinas, conflictivas, como las que mencionaba hace un momento de la cólera, la envidia, el apego, etc. Entonces, existe la acción dañina y entonces hay un dicho en el budismo que lo único bueno que tiene una acción dañina es que puede ser purificado. Entonces, existe más bien la noción de mancha, no es que tenga una esencia de mal. El mal no existe como esencia porque nada tiene una esencia inherente. Entonces, pero sí yo puedo dejar que mi mente se obscurezca. Pero tienen prohibiciones así concretas, por ejemplo, ¿es un vegetariano? No todos. No todos. Hay cinco preceptos, que son más bien recomendaciones, pero no son mandamientos. No, por ejemplo, es no dañar la vida, o sea, respetar la vida, también no apropiarse de lo que no es propio, o sea, no tomar lo que no nos es dado, o sea, no robar, en otras palabras. Después está una conducta de veracidad, no decir lo que no es cierto. Después no mantener una conducta sexual no apropiada al estado de la persona. Y el último es no ingerir sustancias que puedan alterar la mente. Perdón. Pero esto son recomendaciones, no son mandamientos. No son prescripciones. No son prescripciones, ¿no? Hay libertad más bien. Yo diría que es un camino de libertad en la cual, bueno, tú te atienes pues a las consecuencias, ¿no? Si bebes, vas a perder la claridad y vas a acabar cometiendo algo dañino, ¿no? Claro. Pero no hay un, digamos, sí hay una moral. ¿Tampoco hay nada parecido a la confesión? Solamente los monjes lo tienen. Hay una confesión comunitaria, donde el monje una vez, todos los meses el monje renueva sus votos. Y entonces se levanta y delante de toda la comunidad y dice, he cometido estas acciones dañinas. No, y espero no volver a hacerlas. Pero los laicos no tienen, no hay tal acción, es decir, el equivalente a ese sacramento que habría en el cristianismo. Se ha criticado el budismo por su actitud respecto a la mujer. El Buda inicialmente no aceptó a las mujeres. Creo que el día que se acepta a las mujeres el asunto se va a demorar 500 años o algo así. Después ha variado esta actitud, pero en términos generales, ¿cuál es la situación de la mujer respecto al budismo? Probablemente esas afirmaciones del Buda eran comprensibles en su época. Son cuestiones culturales. Pero yo conozco personalmente maestras mujeres de muy alto vuelo. Y son muy respetadas. Entonces, ahora, la mente no tiene sexo, no tiene género. Ya es una cuestión del yo. Entonces, hay un respeto por la persona. Yo recuerdo, porque antes recibía yo, periódicamente, una revista de la Maestra Suprema. Bueno, esta Maestra Suprema era una persona que cada vez lucía una serie de vestidos y de joyas, pero así, deslumbrando. Esplendorosa. Y he leído muchas de sus ponencias y de sus alocuciones. Y alguna vez refiere cosas bien interesantes. Pero está imbuida en este mundo social. Pero curiosos, algunas cosas he buscado leer de ella y menciona mucho a Dios. Entonces, me extraña como lo presente como un budismo. Será pues una especie de neogudismo, como hay tanto ahora en Japón. Pero tiene una cantidad enorme de seguidores. Ah, sí, sí. Aquí en Lima me parece que hay algunas personas. Y además le atribuyen milagros y una serie de otras manifestaciones. De modo que, le menciono esto porque tal vez había también que hacer este distingo. A mí me decía el padre Idígoras, no vas a comparar las manifestaciones de fervor religioso del medio de octubre aquí en Lima con un catolicismo tal como se ve en Holanda, por ejemplo. Entonces, también hay realidades ya culturales y sociales que hay que tener en cuenta para la evaluación. Entonces, lo mismo con respecto al budismo. Por ejemplo, en Lima la maestra de Zen es una mujer. es una nisei nacida en Argentina, pero que es reconocida como maestra no solamente en Lima, sino en Japón. Y estuvo a cargo de un monasterio en Japón. Bueno, ahí hay toda una organización que se llama Sotosen. De la rama Sotosen. De la rama Sotosen. Y entonces, ella es una mujer extraordinaria, una mujer excelente, muy simpática y de muy buen corazón. Me están indicando que ya el tiempo se ha vencido. Quiero terminar esta conversación preguntándole si piensa publicar pronto alguna contribución, algún libro, ensayo. Bueno, mire, siempre me pregunto por qué no hago eso. Quién sabe, como estoy tan dedicado a enseñar. Y he caído en los medios electrónicos. Entonces, más bien publico un blog donde pongo cosas mías y cosas de otros. Y este blog se llama MeditaciónPerú.blogspot.com Y entonces, justamente ahí pongo con frecuencia, posteo cosas de otros maestros, de otras tradiciones. Y entonces me parece que podría ser un aporte. Ahora, lamentablemente, para escribirse necesita más tiempo y una dedicación en serio. Bueno, entonces ya están enterados. Los que tengan la vía internet podrán acceder a las contribuciones del profesor Juan José Bustamante. O sea, que agradecemos sinceramente por su voz y presencia. Yo le agradezco. Entonces será pues hasta el siguiente programa. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!